Nos encontramos en este momento en la Plaza Bolívar, bueno, en las adyacencias de la Plaza Bolívar, la lluvia no nos dejó concretar una bellísima actividad que tenemos, planteada y que estamos desarrollando en este momento, que se llamó Suma Causa por la Paz. Ese es un término ancestral que quiere decir Camino hacia la Paz. Y para ello nos unimos los medios públicos y todos los medios que hicieron transmisión conjuntamente con Llevecae Mundial, los medios adscritos a la comunicación popular. Aproximadamente 20 medios de 18 municipios del Estado de Mérida que están transmitiendo, estuvieron transmitiendo esta jornada hermosísima para apoyar ese camino hacia la paz. ¿Cuál es ese camino hacia la paz? Justamente la Asamblea Nacional Constituyente. El momento fue propicio para que el pueblo merideño, entre ellos candidatas y candidatos, expresaran sus propuestas hacia la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, desde el Consejo Estadal de la Comunicación Popular, también se han construido propuestas. Estamos tratando de concretar una propuesta que tome, dentro de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, de reconocer el valor que tiene la comunicación popular. Que la comunicación popular sea un elemento constitucional y que tenga tanta importancia, como en muchas oportunidades se la ha dado, a los medios de comunicación comercial. Y que lamentablemente no se ha valorado que la importancia de entregarle el poder al pueblo está también en sus formas de organización y en sus formas de comunicación, que están concretadas en un montón de experiencias que van de radio, televisión, periódicos, murales, que incluso se sintonizan con la propuesta de la Ley de la Comunicación Popular, aprobada en el año 2015. Queremos que ahora la comunicación popular sea un elemento constitucional que valore la dimensión de las formas de hacer comunicación desde las bases del pueblo.